Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando y tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando y tu contestando Quizás, quizás, quizás Música 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 Si pasan los días y yo desesperando y tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando y tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás